A mi me dicen el 8, que su men tiene roto Con el tweet sube foto, los dos de la moto Y yo también piloto, pero no te fías de mi A mi me dicen el 8, que su men tiene roto Con el tweet sube foto, los dos de la moto Y yo también piloto, pero no te fías de mi Yo no soy nada deportista, ya no salgo las revistas Yo fumo el barijario, eso también es artista Mami si yo canto es por ti, para que te fijes en mi Para decirte lo que siento, sin tenerte lo que decir Te viento en la calle con la cami del valle Haciendo dinero para cuando te falles Ve a comprarme una moto como la de tu foto Y voy a estar contigo hasta que el otro sea el otro Te viento en la calle con la cami del valle Haciendo dinero para cuando te falles Ve a comprarme una moto como la de tu foto Y voy a estar contigo hasta que el otro sea el otro Yo también tengo kilos, yo también tengo oro Pero solo cuando ella quiere más de coro Será porque yo soy el más complicado de todos Yo también tengo kilos, yo también tengo oro Pero solo cuando ella quiere más de coro Será porque yo soy el más complicado de todos A mí me dicen el otro Y eso me tiene roto Con esto y sube fotos, los dos en la moto Y yo también filoto Pero no te fías de mí Yo estoy en la calle con otra y alej Con un bote de hierba que llegó de Cali I love nobody, pero no le paré Me dicen el otro y eso no me vale Y es que te tengo como ah, 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 ah Apunta a la agenda del celular Por si un día dejo de respirar Si es la primera a la que van a llamar Y es que te tengo como ah, 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 ah Apunta a la agenda del celular Por si un día dejo de respirar Si es la primera a la que van a llamar Ya no puedo más Quiero que sea mi otra mitad Baby, si tú me das libertad Me hicierro contigo donde sea, mami Ya no puedo más Quiero que sea mi otra mitad Baby, si tú me das libertad Me hicierro contigo donde sea A mí me dicen el otro Y eso me tiene roto Con esto y sube fotos, los dos en la moto Y yo también piloto Pero no te fías de mí A mí me dicen el otro Y eso me tiene roto Con esto y sube fotos, los dos en la moto Y yo también piloto Pero no te fías de mí A mí me dicen el otro Y eso me tiene roto Con esto y sube fotos, los dos en la moto Y yo también piloto Pero no te fías de mí 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 Pero no te fías de mí